Yo te quiero, si yo te quiero, me dijiste y no te creo, yo te quiero entonces demostrar No me trates a mi de embuestero, yo no quiero ser tu florero, yo te quiero entonces demostrar Es que tus ojos ya no me resultan sinceros, si tienen que esquivarme en cada te quiero No quiero que me mientas, quiero la verdad Porque es mejor para los dos que seamos sinceros, si ya no nos queremos que lo aceptemos No quiero fantasía, quiero realidad No te creo más, ya no te creo, no te creo más No te creo más, y aunque me muero, te dejo en libertad Te libero, yo te libero, insistís con falsos te quiero, es más fácil que tú hacerte mochar No te animas, si solo sabemos, no te gastes, que no te creo, hasta mentirle a otro Chau chau Y es que tus ojos ya no me resultan sinceros, si tienen que esquivarme en cada te quiero No quiero que me mientas, quiero la verdad Porque es mejor para los dos que seamos sinceros, si ya no nos queremos que lo aceptemos No quiero fantasía, quiero realidad No te creo más, ya no te creo No te creo más, y aunque me muero, te dejo en libertad No te creo más, y aunque me muero, te dejo en libertad No te creo más, y aunque me muero, te dejo en libertad No te creo más, y aunque me muero, te dejo en libertad Chau